Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobierno del Distrito Federal publicó este martes el decreto por el que se crea la autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta. Esta figura será un órgano administrativo de apoyo para hacer crecer las políticas y programas gubernamentales en materia de investigación, protección ecológica y desarrollo sustentable en la zona de Chinampas, lacustre y de monumentos históricos para los que también se creará un fideicomiso con recursos económicos. Gracias por ver el video.